La Ciudad de la Esperanza se renueva para continuar con su labor de atención a personas sin hogar y lo hace ampliando el número de profesionales e impulsando nuevas iniciativas para ofrecer un hogar y sobre todo una oportunidad a las personas que acoge. Precisamente con motivo de este nuevo impulso que ha recibido la entidad, la Ciudad de la Esperanza recibió la visita del Cardenal Cañizares para conocer de la mano de su director, el sacerdote Vicente Aparicio, las novedades en la atención social a personas sin hogar. La Ciudad de la Esperanza, que tiene sus instalaciones en la localidad de Aldaya, ha formalizado el concierto social en materia de servicios sociales en el sector de atención a personas en situación o riesgo de exclusión social, que depende de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. A partir de ahora quedan concertadas 128 plazas por la Generalitat, que están prácticamente todas ocupadas. Aún así, el padre Aparicio ha ofrecido las plazas disponibles para los refugiados de Ucrania que lleguen a Valencia. Un equipo de 40 empleados se ha puesto manos a la obra para desarrollar y llevar a cabo esta nueva etapa, con el mismo espíritu cristiano y de apertura que tiene el ideario del centro. La Ciudad de la Esperanza cuenta con 30 viviendas que cubren las necesidades básicas de alojamiento, manutención, salud e higiene como punto de partida para la recuperación de la persona.